¿Cuáles fueron los alcances de esta medida que hemos tomado conocimiento a través de los medios nacionales que han sido bastante críticos con la acción sindical? Sí, hoy en la actualidad estamos acatando la conciliación obligatoria que fue dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto se debe a que el conflicto en sí se terminó trasladando también a un depósito que tiene el Actos Vidal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomó intervención el Ministerio de Trabajo de la Nación y dictó la conciliación obligatoria que son 15 días hábiles con la posibilidad de pedir una prórroga por 5 días más y una vez que finalice esa conciliación obligatoria las partes quedan en libertad de acción. Nosotros no tenemos demasiada expectativa en estos días que va a durar la conciliación obligatoria que podamos arribar a un acuerdo porque ya conocemos a los dueños del Actos Vidal, conocemos cuál es el accionar y lamentablemente también conocemos de qué manera se maneja el grupo de asesores legales que no solamente tiene el Actos Vidal sino que tienen todas las pymes de nuestro país, principalmente de nuestro sector, que son los abogados antibloqueo, y bloqueo, que intervienen en cada uno de los conflictos laborales, obviamente para quitar de foco el reclamo principal de los trabajadores y poner en los medios de comunicación lo que vos recién trasladabas, la crítica hacia las organizaciones sindicales, el accionar obviamente, plagado de mentiras con inicios de causas que con el paso del tiempo se termina corroborando lo que te estoy diciendo, que son denuncias falsas. Eber, ¿y cuál es la motivación de la protesta sindical? ¿Qué es lo que ustedes están reclamando en ese lugar? Mirá, esto lo hemos dicho en varias notas, pero también está sentado en el acta del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de la Delegación Local de Trenquelauque, y ahora en las actas que labró el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros venimos desde el año 2018 pidiendo que se regularice la situación de la totalidad de los trabajadores. En este caso se ha corroborado la presencia de un trabajador no registrado, directamente no estaba registrado, y estamos pidiendo la categorización como corresponde, de acuerdo a lo que marca nuestro convenio colectivo de trabajo 2 barro 88, que es el convenio que nuclea los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la industria láctea, y también una serie de irregularidades que se cumplen y que tienen que ver con seguridad y higiene dentro del establecimiento. Pareciera, o parecería, como te digo, desde el año 2018 que venimos reclamando esto, como que hay una inacción por parte de la organización sindical o de los dirigentes, todo lo contrario, esta empresa está emplazada en el radio de acción de la seccional Trenquelauque, que se encuentra como secretario general el compañero Gastón Moreno, ellos vienen haciendo los reclamos en las diferentes instancias del Ministerio de Trabajo, a las delegaciones locales, el Ministerio de Trabajo de la provincia, pero lo que no se lograba es que tomaran conciencia los trabajadores y las trabajadoras. En este caso en particular, se pudo, o fue la última alternativa que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras, de llevar adelante una medida de fuerza, pero el reclamo de la parte dirigencial ya venía hace cuatro años intentando que el sector empresarial recapacite. A ver, ¿por qué hacemos nosotros el reclamo y por qué no se arribó ante una medida de fuerza? Nosotros lo tenemos que hacer como dirigentes sindicales porque por suerte el porcentaje más alto de las empresas de nuestro sector cumple con lo que marca la ley. Y no reclamarle a estas empresas sería una competencia desleal de parte de una de las empresas con respecto a la totalidad que sí cumple. En este caso, pudimos lograr que los trabajadores y las trabajadoras tomen conciencia que estaban siendo perjudicados por no estar aplicando lo que marca nuestro convenio colectivo de trabajo y se pudo llevar adelante una medida de fuerza, una huelga en este caso, que ahora se ve interrumpida por el dictado de una conciliación obligatoria. Pero bueno, como me decían los compañeros, hemos esperado tanto tiempo, hemos pasado por tantas penurias, con tantos aprietes, con tanta persecución, hostigamiento por parte del sector empresario, si tenemos que esperar 20 o 25 días, esperaremos. Lo que sí, una vez vencida la conciliación obligatoria, el sector empresario no va a tener de dónde agarrarse. Y bueno, los compañeros y las compañeras están dispuestos a llevar las medidas de fuerza que sean necesarias por el tiempo que sean necesarias. Eber, le queremos agradecer su gentileza de atendernos. No, gracias a usted por, al menos, son muy pocos los medios de comunicación que nos abren las puertas a los trabajadores y a las trabajadoras, sí al sector empresario, por eso el agradecimiento de parte nuestra y de parte de los trabajadores y de los trabajadores para que la sociedad conozca de parte de ello cómo se desarrolla el conflicto y qué es lo que nosotros en realidad estamos buscando.